wey que lo que mi gente como están todos bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para el canal señores y hoy comenzamos con el juego de shadow of the Tomb Raider así que continuamos con la historia de Lara Croft pasamos Tomb Raider 2013 Risk of the Tomb Raider y aquí ahora nuevamente estamos en Shadow of the Tomb Raider el tercer juego de esta trilogía así que vamos a meter mano de una vez con esta historia las sombras de Tomb Raider nuevamente con la acción con la queridísima Lara Croft Square Enix desarrollado por Square Enix siempre inicia así crítico está normal Crystal Dynamic colaboración con Crystal Dynamic y el Jonas se van a romper Debe ser A la prueba siempre le pasa lo mismo En todos los juegos Así empezamos Dos días antes Yonah, ¿estás ahí? Bueno, Yonah está feo Parece que se quedó atrapa en una cueva Yonah, estoy aquí Un poco atascada Una roca me ha atrapado No puedo ponerlo en español latino Pero Queda Si en español no importa No tardaré mucho Que es lo que lleva ese Ahora La pierna cogí ahí con una piedra Oh 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 my god Pobre Larita Ay mi madre No pasa Es fácil Ahí tengo un pie cogido entre una piedra Hay que tratar de salir aquí de la cuevita Vamos a ir Vamos arriba Vamos arriba entonces Ok, vamos hacia adelante Vamos hacia adelante para subir Pregúntame ¿Cómo carajo ella cayó entre ese hoy? ¡Pregúntame No pasa ¿Cómo has ido? No pasa Mi madre Se ha acabado con los tiempos todo, mi madre, como quedo ese, con la boca abierta, con la boca abierta, como, ah, movimiento básico, la entrada está repleta de trampas, la trinidad no ha terminado aún, deben de saber quién dirige la célula local de la trinidad. Me he acostumbrado a jugar con el mando de ellos. Se apellida Domínguez, deberíamos investigarlo. Domínguez, como siempre la escaladera, eso es típico de, de, de. Eso no se puede quedar, la escaladera con arco. Hashtag escaladera con arco. Así que estábamos jugando el tercer título ya, de esta, de esta trilogía, hasta la última, hasta ahora, no han sacado más juegos, esta salió en el 2018. Todavía no, no he visto que han anunciado nada, si van a hacer alguna, algún otro juego de Tomb Raider. Yona, ya estoy. Estoy entrando, casi he llegado. Perdona por no esperarte, tengo cuidado. Estamos entrando a una tumba cueva rara. Estoy segura de que si cojo un objeto de esos, va a venir. Eso es normal. Nuestro queridísimo amigo Jonas. Ey, venete, este nabal, vete. Hicieron un nabal, lo vuelvo a la Trinidad. Ya, no querían que llegásemos hasta aquí. Bien, por las notas de tu madre. Esta herida ella. He visto el derrumbamiento del pasadizo. Le echo un vistazo a la herida. No, estoy bien. Ella dice, no, ella se cura ella sola, yo no sé si te ayuda. Constelaciones, esta inscripción es una especie de... Un dispositivo, se ha activado. Una bomba. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Llámela a ella, lámela a ella! ¡No, tengo que pillar este! ¡Vamos! Pero corre, te pone ella, está. ¡Venga, moveos! ¡Deprisa! ¡Venga, ya! ¡Varres, barres, barres, barres! Voy a sacar de ahí. Si no me hubieras arrastrado, todavía estaría sacando fotos. Estarías ahí dentro, pero no sé si haciendo mucho. Jonas. Eh, ¿quieres ir a cambiarte? ¿Tomamos un café? Parece que el doctor Domínguez irá esta noche. De acuerdo, descifraré el enigma. A ver si la fecha tiene algo. Para encontrar la ciudad oculta, ve al sur por la orilla hasta ver los peces rosas. Encontré algo para eso. Son delfines rosas, viven en el Amazonas. Y después... Y sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña coronada de plata. Mira aquí. Es la constelación de Hydra, la serpiente. Esta estrella es el corazón. Se pone por el suroeste. Entonces, al suroeste desde el Amazonas. Brasil. Perú. Perú. Vale. Esta fecha de las ruinas, si te fijas, la han raspado. Este número parece un 13 maya, pero ¿y si en realidad es un 8? Con la precesión... ¿Qué? Un 8. Eh... Precesión. La... Tierra está inclinada y las estrellas van cambiando por donde asoman en el horizonte. Importa si navegas por la noche. Vale. Vale. En el calendario maya es una diferencia de dos mil años. Antaño el corazón de la serpiente se ponía por el oeste. Dos mil años. Pero eso está en Perú y no en Brasil. La Trinidad buscaba en el sitio equivocado. Exacto. Debemos buscar la montaña coronada de plata en Perú. Hay más secos sobre una... llave. ¿Qué busca la Trinidad en la ciudad oculta? Doctor, hemos encontrado algo. Sí. Muéstrame. No se puede pasar por aquí. Me dijeron que había una... fiesta loca. Con tías... como disfrazadas. ¿Tú sabes algo de eso? No es para turistas. Eh... No, ¿sabes? Me invitó María. La conocéis, es mi prima. Mi abuela era de aquí, aunque no lo parezca. Descansa. Eh... Yo quería hacer una ofrenda o... ¿Qué es eso que hacéis con las bandas? Vale. ¿Sabéis qué? Veo que estáis ocupados. No quiero haceros perder tiempo. Seguid a lo vuestro. Gracias por como... nos protegéis. Nos vemos. Sí. Yona, estoy dentro. Perfecto. Esos guardias no estaban antes en la entrada. Domínguez debe de sospechar al juego. A perseguir a IT, poete. Lo siento. Aquí están celebrando el Día de los Muertos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nadie cuestiona su liderazgo en la organización. No podemos detenernos ahora. Sí, señor. Están listos para lo que sea. Perdón. No parece que no podemos seguir por ahí, ¿no? Yona, Domínguez no es solo el líder de esta célula. Creo que es el líder de la Trinidad. Tengamos cuidado. Yona, han entrado en la excavación. Está vallada y hay un guardia en la puerta. Buscaré otro acceso. He encontrado un buen sitio. Vigilaré el perímetro. Por acá. Nos lanzamos. ¡Shhh! Ok. ¡Let's go! ¡Lotercrub! 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 ¡Llevalo a las ruinas! ¡Desde allí no se debería de oír nada! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No compliques las cosas más de lo necesario! ¡Mmm! ¿Cómo me llevo a esta? ¡Mmm! 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 ¡Señor arqueólogo jefe! ¡Tu empleo ha dejado de existir! ¡No! ¡Por favor! ¡Mmm! ¡Toma! Y amarrado. No te haré daño. ¿Trabajas para ellos? ¿Qué han hallado? Llevan años buscando la entrada al templo. Hoy la encontramos. Por favor. Oh dios. Debo avisar a mi hermana. Está viniendo hacia aquí. Let's go. Que los tigres... Andan truchos. Yona. La Trinidad acaba de intentar matar a un arqueólogo local. Oh dios. Tengo que descubrir que están buscando. Aquí el comandante Ruth. Atención. Todos preparados para la operación apagón. Operación apagón. Operación apagón. Conozco esta figura. Es Ischel, la diosa de la luna llena. Ischel. Y esta es Jack Chell, la luna nueva. Hay una inscripción. Jack Chell. La llave yace más allá de su mirada. ¿La llave? Es aquí. La entrada debe de estar allá abajo. Bueno, nos toca trabajo. ¿Qué hacer ahora? Tengo que llegar abajo. Let's go. Vale, debería funcionar. Vale. Aquí el comandante Rourke. Quiero el emplazamiento asegurado. Cuando llegue el doctor Domínguez. Entraremos juntos. Uh, uh, uh. Cuidado. He hecho mucho pantalentos. Y el beso no. Por este lado, sin problema. Ok. Todas las unidades preparadas. El doctor Domínguez está viniendo. Mierda. Debo darme prisa. Doctor Domínguez. Vamos a ver dentro. Usamos el Rattel. Para llegar hacia el otro lado. A ver. Vamos. Me cago ya por el estado ahí. Uff. Madre mía. La estatua mira hacia esa cueva. Para yo. Para yo poder tirar me tengo que balancear primero. Y... Uh. Cuidado. Es aquí. Jonah. Estoy entrando. Quizá perdamos el contacto. Recibido. Yo vigilaré a la trinidad aquí fuera. Vigilaré más todo. Por ahí. Uy, tenemos que nadar. Parece que esta cueva suele estar bajo el agua. Cuidado con las trampas. Trampa que hay por aquí. Cuidado. Dos ratones. Mi madre. ¿Qué es este sitio? Tengo que nadar. Vamos nadando. Vamos a coger un poquito de aire. Nosotros estamos feos. Vamos a coger un poco de aire. 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 Debo encontrar el templo que busca Domínguez. ¡Vamos! Un coche y yo voy, no. ¡Muchas gracias! ¡Vamos! Buen temblores hay una pirámide voy a subir a la cima se lo dio una vez se lo dio por aquí, por este lado estoy buscando algo que haga de contrapeso te oigo entrecortada detecto algo de actividad voy a acercarme más algo de habilidad tengo que subir esa campana como sea voy a acercarme y 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 de manera sigilosa ya se han enterado espero que mereciera la pena los muy imbéciles deberían haberse metido en sus asuntos ya murió eso campamento base aquí líder gama donde están los refuerzos no me vengas con tonterías el sitio está asegurado pero necesitaremos cobertura seguro que han oído algo si vienen por aquí me lo lleven segunda parte del plan decirles que disparamos a un felino rabioso y estamos verificando que no haya más hay que contenerlos todo lo posible y campamento base y 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 podemos pasar por aquí échame una mano y 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 30 30 90 90 este la nota decía 90 este y 30 norte y 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 ahí está la reina blanca atrapada tengo que ayudarla y 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 ya puedo liberarla con luz liberó a su amor y y y de lujo con el corazón a mil lara cruza el umbral hacia lo desconocido son cosas de mamá y el camino estaba oscuro y protegido por murciélagos dijo el caballero rojo y 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una carretera Vamos a mirar ¿Qué pasa? Mierda, la Trinidad, agáchate Mierda Sígueme ¿Qué estás haciendo? Atrás, escóndete Eres el de logística, ¿no? Yo no he decidido pasar ¡Eh, un momento! ¡Los tengo! Espera, son aliados Pero mantén los ojos abiertos Yo me encargo Déjalo justo ahí Asegúrate de que nada pueda pasar Quiero toda esta zona clausurada Sí, señor Si hay algo en este lugar Lo encontraremos ¿Cuándo fue la última vez que se revisó? Oxidado No te distraigas, Méndez ¿Qué estamos buscando? Cualquier cosa que se mueva O que no lo haga ¿No han encontrado la reliquia? Me encantaría ser yo quien lo hiciera A mí no ¿Por qué no? Sería sonido Seguramente estaría muerto No, gracias No quiero seguir aquí sentado buscando enemigos Menos hablar y más vigilar, caballeros ¡Move el culo! Sí, señor Clara, vía libre ¿Qué silencio? ¿Qué está haciendo tu equipo? Miraré No les pagamos para hacer turismo Tendremos que ir por debajo Sí Sabemos que ahí está el templo principal Podremos buscar alguna ruina más pequeña Que hayamos pasado por alto previamente Vale Está totalmente encajado Creo que si lo movemos nos quedaremos sin él Tendremos que reforzar el puente Será complicado encontrar algo con lo que apuntalarlo ¿Por qué no probaste el puente? Como te dije Ah, estoy seguro Que no lo vamos a hacer No pienso cubrirte Quizá consigamos sacarlo Es posible Deja que lo piense Podemos con ellos De acuerdo Ve a la izquierda Yo me ocupo de ellos ¿Pero qué? Escóndete Dave Sammy Serán Les dije que probaran el puente primero Hijo de... Dave Dave Estamos sufriendo banca ¡Hijo de purchase! Fijer Tú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!